Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ixion. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Teníamos que hacer estas misiones, pero... Antes teníamos que recoger la ciencia para seguir investigando cosillas. Tenemos que sacar más recursos porque tenemos todavía poca aleación y polímeros estamos en cero. Cero, cero, cero. Tenemos poco hielo. Poquísimo hielo, de hecho. Ah, pero agua tenemos un montón, así que no creo que sea un problema. Ok, esto... ¿Esto qué estaba haciendo acá? Aleación, polímeros, aleación y aleación. Ok. Ok, ok, ok. A ver, déjame ver. Esto está feliz, óptimo. Ok, ok. Bien, y acá, claro, acá estamos en negativo. En negativo. Y todavía tenemos problemas de comida, no sé por qué. Ah, estaba haciendo este otro también. Ok. Bueno. Creo, a ver que estaba investigando también. Espérame. Ah, el tratamiento de residuos y los drones para que me manden cosillas. Ok, vamos a continuar entonces. Ponle play. A ver, acá... Estamos sacando cosas. El problema es que no tengo más... Eh... Sondas. Ojito ahí. ¿Esto lo sacaron? No. Acá debería haber un montón de recursos que recoger. 28. Bueno, está poquito. La nave estaba en... Acá. Primero recógeme la ciencia y de ahí vamos a investigar. Por si acaso. Mira que esto no tiene buena pinta. Ya hay más cosas. Pero no sé cómo nos vamos a meter ahí. Bien, 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 bien. Administrador. Puedes implementar una nueva política. Ok. Y esto... Polímero no me da lo mismo. Y esto también me da lo mismo. Lo otro que debería hacer... Es seguir aumentando esto. A ver, esto... Puede ser eso también. Pero esta igual me interesa. Porque todavía estamos sacando un montón de gente. Y de hecho vamos a traer un montón de gente más. Así que... Cancelé algo que no me acuerdo que era. Alá, ahí está. Ups. Ups, 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 ups. Dale, tú entonces ven acá y sácame eso. Ok, están viniendo a buscar esto. Ok, están viniendo a buscar esto. A ver. Ok. A ver. No, empieza por acá. No, a ver. No, no hay más. No, no hay más. No. Bueno, empieza por acá Resumiendo los datos sobre los reactores de la E-Temenanqui Nuestros sensores han localizado una sección de la E-Temenanqui que iba a la deriva por el espacio Según los primeros informes, estos escombros pertenecen a la sala del motor y los reactores Transmisión de la tripulación de la novela hemos llegado al destino Solo quedan en pie de dos de los reactores gigantes de la E-Temenanqui No entiendo eso Bueno, las primeras labores de reconocimiento han revelado tres puntos de interés Los propulsores, la sala del motor y la zona de supervisión de los motores Ok, inspecciono la sala Bueno, supongo que habrá que hacer esa Vale, puse pausa Bueno, al menos el acero estamos recuperando de a poquito Aquí, ¿qué tal vamos con la gente? Debería 160, 160, lleno, lleno, lleno Y este le falta un montón Debería igual hacer otro más por si acaso Ok, acá estábamos haciendo esto pero no tenemos acero Así que Unos 20 por si acaso Estamos recibiendo polímeros así que activan esto Ok, resumen del informe sobre sobre los motores de E-Temenanqui E-Temenanqui parecía capaz de emitir dos tipos distintos de propulsión El modo de propulsión intrasistémica tiene muchas similitudes con el PEC de Dolors Al cruzar los datos de misiones pueden observarse varias concordancias con el encuentro cercano a Saturno Que se produjo durante la fase inicial de pruebas de la Tycoon Su propulsión intrasistémica cubre varias de las operaciones básicas del motor Vole Nuestro equipo ha encontrado los restos de varias zonas de acreditación Tanto del acceso como del conocimiento de los modos de propulsión estaba estrictamente regulado Ambos reactores sufrieron daños al mismo tiempo que la superficie más grande Nuestros análisis también han detectado partículas de gluones Todavía no, sácame la ciencia primero Bien, bien, bien Vale, yo creo que voy a investigar la cantina al máximo Y acá, a ver esto cuánto espacio ocupa No es tanto Podría ser uno aquí Ah, no, me cagué Espérame, ¿cuánta...? 30 de energía Bueno, pero hay que hacerlo igual, así que Ok, hicimos otra sonda Vamos a ver qué hay por aquí Vale, inspeccionar la sala Investiga la zona de supervisión De la supervisión y después vamos al motor Y acá, dame... Cantina Ah, no puedo Se requiere tecnología de diseño inteligente Granja de cultivos Bueno Bueno, 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 bueno Aquí de hecho debería ser la otra Debería ser la de... Algas Pero mientras no tengamos hielo Como queda igual ... Y No 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 Vale, bien, 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 bien. Esto se hizo ya. Bueno, tengo que tener ojo con el agua porque no estoy sacando hielo. Ok, completamos algo y que no me acuerdo qué era. Resumen del informe sobre el... Ok, va a ver, pausa. Resumen del informe sobre el distrito de supervisión de motores de la Temenanki. La zona de supervisión de motores estaba ocupada principalmente por los miembros con algún cargo. Algunos tuvieron tiempo de entrar a las criocápsulas antes de la aparente despresurización de la zona. Los análisis de la infraestructura informática restante indican que los directivos se mostraban despiadados con los trabajadores de la sala de motores. Los trataban como mano de obra de usar y tirar. En todo el distrito de supervisión hay indicios de intentos de pirateo. Todos los ordenadores de la nave dedicados a los motores y reactores se vieron comprometidos. Lo cual impidió a la Temenanki maniobrar y llevó a un fallo eléctrico en toda la superestructura. El equipo de la novela ha conseguido extraer lo que queda de los protocolos informáticos que se usaron. Estos fragmentos de código señalan a un autor BMS. BMS. Los datos más relevantes se han enviado al laboratorio tecnológico de la Taikun para su análisis pormenorizado. Nuevo evento. Ok. Uf, 168. Dale, sácame los... Sácame la ciencia primero. Sigue buscando cosillas. A ver, todo lo que esté fuera de esa zona... Que no sé cómo entrar ahí, de hecho. Acá hay un planeta, interesante. Ah, ok. Una misión de ese planeta viable. Dale, esto está al máximo. Bien, crecimiento acelerado y... Diseño, protocolo, Nije. Las plantas de cultivo producen 30% más de recibos. Meh. Tengo una nomás, no sé si... Hacerla. A ver, acá. Inspección a la sala del motor. An accident has occurred in the Taikun. The probe has completed its scan. Administración, ya tenemos suficientes datos para analizar los protocolos de pirateo de la Piranesi. El proyecto de investigación asociado se puede llevar a cabo en el laboratorio tecnológico. Lo cual nos permitirá crear una serie de sistemas de protección informática para reducir el impacto de los posibles ataques digitales. Aquí. Aquí. Vale. Y esta es cocina estelar. Una unidad de comida puede alimentar a un 50% más, me parece. Y acá me falta... Me falta, me falta, me falta, me falta. ¿Dónde dejar a estos? Espérame. A ver. Acá tengo problemas de espacio. Espacio estar o podría... No, no, no lo puedo sacar. A ver, a ver, a ver, a ver. A menos que saque este, que no lo estoy usando. Y ponga ese ahí. Y así me ahorro energía y trabajadores también. Sector 6, ¿qué pasó acá? Ah, bueno, está eso, ok. ¿Ya esto está listo? Uf, ojo que estamos... Al 100% de la energía. Upa, upa, y acá necesito un poquito más de gente. Upa, y acá necesito un poquito más de gente. Ok. Dale, aquí voy a tener que activar esto. Espero no tengo más energía. Debería empezar a hacer... 275 y este 300. Uf. Vamos a empezar a hacer eso. Acá, espérate, ya no necesitamos la electrónica, así que... ¿Por qué? A ver. Este, fuera. Aquí está todo vacío, así que saca, saca, fuera y fuera. Lo vamos a activar cuando empecemos a sacar hielo, así que... Una compañía de transporte ha completado una tarea. Vale, ok. Resumen del informe sobre la sala de máquinas de la Temenanki. Los motores de la Temenanki no tenían el apoyo de una PA, ni siquiera de una IA básica. En vez de eso, la depuración tenía que monitorizarlos constantemente, ajustando y reparando tanto los motores como los propulsores. Condiciones de vida eran extremadamente precarias. Varios de ellos incluso eran prisioneros o varias de la sociedad que habitaba la Temenanki. Se han encontrado escritos en las celdas dormitorio que hacen referencia al conato genético y a los ashtanguitas. Hay numerosas pruebas que demuestran que hubo varios incidentes antes de la explosión final. La depuración trabajaba sumergida hasta la cintura de refrigerante. De hecho, algunos de ellos fallecieron mientras llevaban a cabo tareas que implicaban en contacto con esa sustancia tóxica. Quienes se negaban a obedecer eran ejecutados por sus supervisores. Bueno. ¿Qué onda se está acercando esto? Populación transferida completa. Esto se movió para acá. O sea que asumo que esto va a llegar acá en algún momento. O sea que probablemente todas las naves van a morir. Pero no me dicen en qué momento se va a acercar ni ahí... Lo problema es que para acá tampoco puedo ir. Porque atravesar esto significa muerte. Voy a tener que esperar a que llegue acá. Probablemente a ver... No. Tú. 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 Aprovecha. Ven acá. Rápido, please. O sea que estamos investigando la cocina estelar, ok. ¿Y esto? Poco. Ah, vale. Y ahí está la navecita llevando recursos. Bien, me parece. Correcto. Dale, los polímeros se van a ir haciendo así que no hay drama. Y acá... Aquí igual. Un polímero se ha llegado a su destino. Vale. Dale, en el sector 1. Espérame, sector 1. Tenemos que activar alguno de estos por lo menos. Estamos justito de energía. Y esto... 100 ciudadanos cada... A ver, una unidad de comida puede alimentar el... Bueno, el doble. Se requiere de energía de enzimas industriales. Bueno. Debería también sacar esto de acá de hecho. Espérame, pausa. Debería haberlo hecho hace rato, pero como no tenía a cero. Vale, sácame eso mientras. Y esta ya sacó todo. A ver... Investigamos esto. Resumen del informe... Esperanzas Rotas. P-38. Resumen del informe sobre los escaneos de Kruk P-38. Nuestra sonda ha detectado una señal proveniente de unas montañas que bordean un océano ácido. Permisión del equipo de la Nobel. Aquí la tripulación de la Nobel. En este momento estamos orbitando P-38. El planeta posee una atmósfera altamente corrosiva. En cuanto toquemos tierra, no habrá mucho margen para la improvisación. Debemos establecer un protocolo de búsqueda ahora mismo. Sabemos que la señal se emite desde una montaña. Necesitaremos tiempo para investigar este fenómeno. Si no, podríamos centrarnos en recoger y analizar muestras de materiales para ampliar nuestro conocimiento sobre los ecosistemas. Parecidos a los de P-38. Atavisa la montaña, realiza un análisis topográfico, ignora la señal y sienta en recoger muestras. Yo prefiero este, ¿eh? El equipo de la Nobel realizará un análisis topográfico de la cordillera para intentar encontrar una ruta que lleve hasta el origen de la señal. Esa. A prove has completed its scan. A prove has completed its scan. Vale, necesito desactívame ese y activame este de acá. Aquí estamos llenos. Sector 1. Sector 2. A ver, pausa. Vale, este es el último que nos queda para esa. Y ahora debería, yo creo que me vendría bien esto, aumentar un poquito la producción de energía. O investigar esto, pero esto ocupa hidrógeno y hidrógeno tenemos un poquito más de 100, pero no hay nada. Podría investigar ese igual, pero tampoco es mucho lo que reduce. En total nos quedan, creo que dos paneles. Prefiero ocupar la ciencia para eso mejor. Total polímero vamos a sacar sí o sí con los residuos. Así que no hay tanto drama. Y esto... 1050, bien. Bien, 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 bien. De hecho, espérame. Ah, no, ya está activo bien. Cuánta gente, ¿cuánta gente? 83 y 78 colonos. 83. Hay que traerlos todos de acá, no más. Total. Transmisión del equipo de la novela. Aquí en la tripulación de la novela hemos averiguado que la señal se origina en un complejo subterráneo abandonado. Por desgracia, al acceder al complejo, hemos dejado entrar la atmósfera corrosiva de P-38. Tras analizar su estado actual, estimamos que se construyó en los últimos 20 años. No conocemos la iconografía de su exterior. La tecnología que hay en su interior parece hecha por humanos. Y hay indicios de que estuvo evitado. Aún tenemos algo de tiempo antes de que la atmósfera corrosiva de P-38 destruya el tren de aterrizaje de la novela. No podemos explorar la ubicación completa, pero hemos identificado varios puntos de interés. Investiga depósitos sucios. Centro de mando. Investiga los depósitos. Depósitos, centro de mando. Campo de operaciones. Centro de mando, yo creo. Vamos a ver. Y esto, no sé en qué momento se irá a mover. Si mando una sonda para acá, yo creo que muere. Probablemente. No. Por acá hay otro punto. ¿Dónde? 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 Debería que hacer más baterías. Negativa. Horas extra. 15 trabajadores en el sector. Lo otro que debería ponerme a investigar es estos de acá. Que me den más... ¿Cómo se llama? Estabilidad. Vale, de comida estamos rellenos. Administrator, una nueva solicitud se espera a tu atención. ¿Qué pasa? A la administración. La enemistad entre los antiguos miembros de la... Ok. De la Protágoras y los de la Etemenan, que empieza a ser un problema. Ah. Dar cobijo a los supervivientes de ambas tripulaciones. El ataque aún pone en peligro la estabilidad de la estación. Los protocolos de Klein recomienda una separación temporal hasta que se apacigüen los ánimos y se calmen las tensiones. Si viniese la transferencia de población, los individuos serán clasificados de forma automática gracias a los datos de TLS. 100 del sector... 6 al sector 4. ¿Qué hay acá? 100 al sector 4. Y en el sector 4 tenemos esto. 100, 100... Me imagino que cualquiera, aunque sean trabajadores. Lo que podría hacer es mandar 100 juegos. Sí, puedo mandar 100 trabajadores al sector 6. Y mandar 100 trabajadores del sector 6 al sector 4. Que supongo que contará. Y después probablemente los mande a otro lado total. Bueno, que el sector 4 igual lo vamos a necesitar. El problema es que tenemos que sacar energía, así que... Ahí está el problema. Vale, yo creo que voy a hacer eso. A ver. Sector 4, solo trabajadores. 100. Y del sector 1 al sector 6. 100. Go. De hecho, acá el sector 4 va a tener problemas de... Casas, probablemente. Estoy justito con la energía. Lo otro que estoy justito también es el tema de... Electrónica. Así que va a empezar a hacer uno de estos de electrónica. Population transfer complete. Ah, espérame. La otra ya había terminado. Pausa, pausa. Resumen del informe sobre la Grupe 38. Tras sus investigaciones, el equipo de la novela logró recuperar y extraer una unidad de datos intacta que seguía instalada en la infraestructura del centro. El disco estaba cifrado y además un porcentaje significativo de los datos que contiene estaban dañados. Aún así, los datos que sí eran accesibles han demostrado ser de gran utilidad. Los registros de los antiguos residentes del centro son de los más precisos y técnicos. También sugieren que los autores poseían una inteligencia fuera de lo común y un gran sentido de la autocrítica. Lo más extraño es que entre las cuentas metódicamente organizadas había alguna que otra manifestación de misticismo y comentario de naturaleza espiritual. Por lo que parece, están presentes para justificar los resultados de sus deducciones cartesianas. Tienen cartesinas cartesinas cartesinas. Yo creo que abandonaron más total. Pausa, 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 pausa. Shit. A ver. A ver, quiero tratar de que no muera ninguna, pero... Vamos a cancelar todo. El problema es que la nave de ciencia probablemente va a morir. Podría haber un botoncito que me saque todo. Vale, con eso supongo yo que las naves vuelven a la... Vuelven a la Tycoon. Y esto... El problema es que la nave queda esta, si la pongo, por ejemplo, que venga acá. Queda orbitando esto, pero... No... No puedo hacer que esté dentro de la nave. Bueno, que no sé si alcanza a llegar tampoco. Bueno, vamos a intentarlo. Y esto... Uff. No sé dónde moverlo. Porque acá voy a quedar expuesto total. Y aquí quizá lo... Moverlo por acá. A ver. Uff. Quedó apenita. Ok, no, no, no. Entonces tú quédate acá. Las demás se iban a volver. Claro, el problema es que no sé cuánto tiempo va a estar aquí eso. Ok, terminamos esa. Pero me interesa que saque la ciencia de acá, por lo menos. A ver, pausa. Carguero, nave científica, reparación de nave automática. Si una nave científica pierde la tripulación, pero no dice nada sobre si explota. Vale, y esta era... Esta está en nivel 2. Por eso no la quiero perder. O tratar de no perderla. Pero no tengo para dónde ir tampoco. Y esto no parece que se vaya saliendo de acá. Bueno, ya veremos. El otro... Aquí. Esto ni lo he tocado. Velocidad de construcción. Velocidad de reparación. Debería hacer eso. Velocidad de construcción. Construcción. Reparación. Velocidad de reparación. Vamos a tener ojo hoy porque probablemente vamos a quedar cortos de energía en algún momento. Porque... Va a pasar lo mismo que en... Que en el mapa anterior. Cuando entraba la nave y se... No. ¿Vale es muy importante? No. 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 Vamos, 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 vamos Esto no sé a qué se refiere con los mechas Se controllen un 25% más rápido Ok, esto sacó todo, así que vuelve El problema es el hielo acá Y esto todavía no termina, le falta un montón de hechas Aquí me faltan casas todavía, pero Pero, pero, pero Cámonos adicionales Supongo que esto es para, vale, las dependencias Esto debería hacerlo también Pero también necesito esto Necesito esto Velocidad de construcción Eso es para construir las cosas La reparación también me interesa Porque si o si se van a estar a perder las cosas acá Voy a poner el parche antes del área Por si acaso Y esta también debería hacerla Y esto controllo baterías suficientes Como para que al menos 5 sectores Tengan reservas de electricidad Durante 5 ciclos Baterías Y este me alcanza 1,5 Nada Con 6 baterías supongo Que alcanzará para 5 acá Y aquí el problema es que no tengo espacio para hacerlas Creo No, no, acá me alcanzan un par El sector 1 2,8 ciclos Nada Vale, 3 Una más Aquí me alcanza otra Y acá creo que no más No hay otra por si acaso Sector 2 2,5 No creo que me alcanza para 5 ciclos Ni por si acaso Sector 3 2 ciclos también Vamos a otra ahí Aquí me alcanza una 1,2 Vale, que se vayan haciendo por lo menos Y acá no tengo nada Ups Vale, las puedo poner acá Mientras tanto 1,2 3 4 6 Así que se vayan haciendo Ahí nos va a mostrar un montón de acero Y esto, ¿cómo le digo que entre a la nave? O que se mantenga A ver Si le pongo dejar de asignar Para adentro Pareciera que sí Quiero intentar salvar todas las naves Pero Si no me queda de otra Voy a salir a buscar recursos Ven, 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 ven Velocidad de reparación Pon que le es bueno Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bueno Bueno, las baterías también las puedo investigar Pero no tengo más ciencia Así que Ay, que nada Que no pueda saber esto Cuando se va a mover Aquí probablemente hay un montón de cosas Así que De hecho, espérame Ah, no, todavía no Todavía no Me gustaría que hicieran esto Antes de que llegue la tormenta encima Dale, construye, construye, construye Dos ciclos 3,7 2,2 2,9 3,1 Bueno, lo más cercano a 5 por lo menos ¡Hum! ¡Ah, ah, ah! Un accidente ha ocurrido en el Tycoon. De hecho, lo que podría hacer es venir acá, ¿o no? Puede ser. 1,6 ciclos. Así estoy al lado, en caso de que esto se acerque tengo tiempo de poner la nave adentro. Se demora un montón en moverse el bicharraco. Ponle velocidad. Cuidado, entrando en el campo de frío. Es menos 150. Ok. Ah, vale. Están haciendo el panel solar. Bueno, nomás que le puse que controleron un poquitito más rápido. Vale, a ver. Ah, espérame, tengo que asignarla otra vez. Vale, bueno, a menos que pille la tormenta justo cuando esté investigando. Que puede ser tan bien, pero bueno. Atrapados en el tiempo y el acero. Informe sobre el escaneo de la zona industrial de la Etemenenki. Los escaneos han detectado grandes cantidades de acero alrededor del oe que parecen ser los restos de la zona industrial del Etemenenki. Transmisión del equipo de la NOEL. Hemos llegado a la zona industrial en ruinas. Las vistas son curiosas. Además del panorama habitual de escombros y cadáveres flotando por todas partes, también hay grandes acumulaciones de metales derredidos que se solidificaron cuando la zona quedó expuesta al vacío espacial. La zona está abierta y gran parte del interior ha quedado destruido. La brecha estructural se extiende a una zona de almacenamiento en la que parecen flotar masas de partículas en suspensión de color amarillo. Explora la zona industrial, investiga la propia área de almacenamiento, busca la fuente de las partículas de amarillo. Bla bla bla, almacenamiento, lo que parecen flotar masas de partículas en suspensión de color amarillo. A ver. Cuatro ciclos. Uf. Va a tener que tener ojo con esto, apenas... Apenas empiece a moverse, lo pauso. Y esto sigue bajando. ¿Cuánto le falta? Va a tener que construir. Nada, bien. Vamos, vamos, vamos. Vale, ahora sube. 3,3, 3,2. Bueno, al menos tenemos un sector con 5... Que dura 5 ciclos este. Vale, sector 1. Sector 2, 3,8, nada. 3,6 subiendo. 3,7,9. De sobra. Es 4,4. Bueno, algo se mantendrá. Y esto de acá... Me falta ciencia para variar. El problema es que me estoy quedando sin agua. Sin agua, agua, agua. Y esto... No, todavía no. Todavía no. Tengo aquí que puedo almacenar. Vale, nada por ahora. Debería activar esto, quizás, para empezar a sacar más gente. Porque vamos relento. Necesitamos 2,000 y vamos recién en 91. Pero... Claro, eso vendría el problema de la comida después. Dale, rápido, 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 rápido. Un pescado ha terminado el ataque. Un pescado ha terminado el ataque. Resumen del informe sobre el monumento a la tierra del aire Menanki. Siguiendo el resto de las partículas amarillas por el vacío, hemos llegado a otra sección de las ruinas del aire Menanki que parecen haberse salvado de la destrucción. Por lo que parece, las partículas pertenecen a unas flores de calabacín amarillo aplastadas. Un lecho de estas plantas congeladas rodea una enorme escultura de bronce. Es una representación de la tierra, coronada con laureles. Hay varias inscripciones alrededor que dedican palabras de odio a los supuestos enemigos de la humanidad, tolos y los astanguitas. Tiene una placa en la base que reza contra el cenismo que mata a la gente. Contra la locura que nos precipita al infierno. Para perpetuar a la excelencia humana y guardar un recuerdo de nuestra vida en la tierra. También hay un compartimiento bajo la placa en el que se ha encontrado una cápsula de tiempo sellada. Parece imposible abrirla. El equipo de nobel abrirá la cápsula de tiempo. Inspeccionará su contenido y emitirá un informe detallado. Ahora de almacenamiento. Zona industrial. Acá no parece que vaya a encontrar ciencia. Que es lo que me interesa en realidad. Abrir la cápsula del tiempo. No parece imposible abrirla. Vamos a arreglarnos. Un accidente ha ocurrido en un movimiento fuerte. El otro que debería hacer es empezar a construir estos de acá. Por si acaso. Total, ya estamos acumulando al parecer residuos. Pero todavía no, todavía no. Ok. Resumen de la cápsula de datos de la Etaminanki. Dentro de la cápsula había juguetes y otros objetos cotidianos. La tripulación de la novel desconoce el origen y el propósito de muchos de esos objetos. Hay recortes de periódicos que hacen referencia al momento inmediatamente posterior a la primera entrada de la Tycoon en el espacio autosimilar. Se produjo un fallo crítico de los ecosistemas de la Tierra, acelerado por la destrucción de la Luna. A modo de represalia, la ONU instauró un gobierno totalitario de vigilancia planetaria para proteger la población del ecoterrorismo y las oleadas de pandemias. Los ecosistemas dieron prioridad a las prácticas empresariales relacionadas con el medio ambiente y su preservación. La responsabilidad individual ha pasado a ser primordial. Se han implementado numerosas ramificaciones legales para contrarrestar las aceleraciones de la destrucción del ecosistema. En esta época de crisis y bajo la guía del gobierno, la sociedad parece haber recurrido a políticos extremistas, inmigrantes e incluso gente que cree y difunde teorías de la conspiración. Los usaron como archivos expiatorios y los responsabilizaron por 250 años de industrialización, alteraciones en el mercado, prácticas sociales superficiales, decadencia moral e hiper consumismo. El Temenanki tenía que ser la nueva arca de Noé, el proyecto lobral que salvaría a la humanidad y solo aquellos que demostraran un buen comportamiento a ojos del gobierno podrían embarcar en ella. Los ashtanguitas, fanáticos del misticismo y simpatizantes de la manipulación genética, se quedaron en la tierra con el resto de los considerados descarriados y disidentes. 52 de ciencia, mejora lubricantes autolimpiables desbloqueada para tratamiento de residuos. Ah, debería haber sacado la ciencia primero. A ver. Lubricantes autolimpiables, costas de electricidad se reducen 5, vendría bien. Vendría bien, bien, bien. Sector 1, tú, saca eso. Y saca eso. 3,8, 4,1. Sector 3. 8,4, 4,4. Sector 3. Y este me imagino que es el sector 6. Acá hay un montón de... No, yo creo que este es este de acá. Te debería decir cuál sector es. Ahí te dice 5,4, 3,8, sector 3 y sector 6. Vale, vamos, vamos, vamos. El sector 2 está frito. No tengo dónde hacer a menos que saque... Algunas de estas, que puede ser. No, no. No hay ninguna 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 ninguna. Aquí. Vale, espérame, sácame eso primero. A ver, pausa aquí que puedo desbloquear. Puede ser esto, ¿eh? La capacidad del almacén aumenta un 10%. Puede ser. Vale, que ahí creo que todo. Un resumen del informe sobre la zona de almacenamiento industrial. La zona de almacenamiento parece haber sido el escenario de una colisión muy violenta y de grandes proporciones. Los trabajadores residentes estaban intentando repeler a un invasor usando pequeñas armas de fuego y otras armas improvisadas. No habéis pistas sobre la identidad del invasor. Lo único que tenemos son las marcas de corte con láser en los cuerpos y contenedores. La mayor parte de la zona de almacenamiento ha sido vaciada, pero tras una búsqueda del equipo de la novela ha localizado una serie de criocápsulas intactas y contenedores con recursos. Todo está preparado para la extracción. Ok, y esa es la falta. Sector 3, sector 3. Ah, se están haciendo, ok. Bueno, ahí tenemos otro. 3 de 5. Y acá... Batería de sulfuro. La capacidad de almacenamiento aumenta un 20%. Ok, estas son baterías más grandes, entonces. Aumentame esa bolsa de gaso. 5,6, 9,2, 4,6, tengo un puntito, 4,7. Y me imagino que deberíamos tener. Lo otro que quizás debería aumentar es la velocidad de la nave. Vale, resumen del informe sobre la zona industrial de Demenalgi. El distrito industrial está en ruinas, tanto la maquinaria industrial como la tripulación. Ahora muerta, tuvo que ser blanco del metal fundido volador en el momento de la despresurización. Cuando el metal se solidificó aparecieron unos estallos monumentos. A veces todo lo que queda en un cuerpo es una cáscara de metal que ahora vaga por el vacío espacial. Todas las criocápsulas que hemos encontrado en esta zona están totalmente cubiertas de acero o dañadas. Aún así, nuestro equipo ha conseguido reunir información sobre los métodos de producción de Demenalgi. 23 de ciencia. Uy, 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 uy. Eh... A ver. Para, 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 para. No quiero que muera esa nave. Adentro, 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 adentro. Ah, ok. No, no avanzó más. No sé si es por tiempo o por ir haciendo las misiones. Probablemente sea las misiones, pero... No sé yo. Vale, sácame la ciencia primero. Estoy en 83, 85. Vamos. Ok. Motor PEC. Mejora de Stanford. La velocidad... Ok. Aumento en 30%. Me vendría bien porque se mueve re lento. Ah, ok. Se van saliendo estos de acá. O sea que nos vamos a tener que mover probablemente de aquí hasta acá. Pero de aquí hasta acá es cuánto? Ah, no es tanto. 5,5 ciclos. Vale, ok. Debería investigar el... De hecho, si se investiga el motor, deberíamos alcanzar de sobra. El único problema es que se va a echar a perder la... Se pueden dañar las cosas. Y eso es un problema. Pero yo creo que debería empezar a moverme. Antes de que llegue la tormenta. De hecho, podría moverme aquí. Primero. Porque si es por... A ver. Como no sé si es por tiempo que se mueve esto. Probablemente si me muevo acá. Perdería literalmente el tiempo. Porque... Si es por hacer misiones, tendría que venir acá igual. O acá. Porque parecía que cada vez que se investiga algo, esto avanza. No parece que sea por tiempo. A menos que mueva la Tycoon aquí. Y me ponga a investigar esto. Y esté atento a ver si se mueve esta cuestión. Pero... No lo sé. No lo sé. Bueno, en caso de... Puedo parar esto también. Puedo parar toda esta máquina y ahí tendría energía en caso de que se echa a perder alguna de estas. Y esto también. Total, la única que estamos usando de momento es la ciencia. En la nave de ciencia. Y esto tenemos... Vale, aquí. A menos también que sea por las misiones. Que por ir desbloqueando misiones... Se vaya moviendo esto. No tengo ni idea. De lo que sí tengo idea es que lo vamos a ir dejando por acá. Porque ya me pasé por un poquito de hecho. Así que eso. Vamos a ponerle... No, pausa, pausa. Vamos a dejarlo en pausa. Y vamos a ver qué hacemos en el siguiente capítulo. Probablemente... Me mueva por acá. Yo creo. Me voy a mover acá. Intentar sacar esto. Y tratar de no perder la nave. Me daría la pena perder la nave de nivel 2 más encima. Pero bueno. Nada que hacer. Y te necesito también empezar a... A sacar recursos. Por eso me interesa moverme por acá. A ver qué hay. Total hay ciencia también. Que me serviría. Pero bueno. Así que eso. Lo voy dejando por acá. Ya saben. Si les va gustando. Dejar un buen like. Comentario si quieren. Acordarse de darle al botoncito de suscribirse. Que ayuda un montón. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.